Hoy me despierto con el alma hecha a pedazos Hoy me despido sin querer decir adiós Vete despacio para no sentir tus pasos Vete en silencio para no escuchar tu voz No te niego que siento miedo De enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas Llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti Como olvidarme de ti No duermo solo me acompaña tu retrato Y en las mañanas suelo reclamarle a Dios Que ya no insiste en arrancarte de mis brazos Ya no podría soportar tanto dolor No te niego que siento miedo De enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti Sé que te está faltando el aire Y en minutos te me vas La impotencia de perderte Me está comiendo el alma ya Sé que te está faltando el aire Y en minutos te me vas Sé que es tu último suspiro Ya que mañana no estarás Y ahora que te vas Y ahora que te vas Llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti ¿Cómo olvidarme de ti? He buscado en todos lados Un abrazo igual al tuyo Y me dijeron Que ya no los hacen Sé que no estoy En condiciones de exigir Y que tengo cosas por corregir Sé que no he sido La mejor persona Y no soy el indicado Pa' pedir Solo en esta ocasión Por favor Dios mío Haz una excepción Préstame a mi padre Dame unos minutos Para recordar Que se siente abrazar Y lo ocupo decirle Que allá en nuestra casa Todos lo extrañamos Hace falta su risa Y hasta sus regaños Préstame a mi padre Daría lo que fuera Daría lo que fuera Por oír de nuevo Todas sus historias Porque me dijera Cómo estás mi niño Y contarle mil cosas Y sentar de nuevo Sus manos rasposas Préstame a mi padre Por favor Diosito No lo regreso tarde Y si lloro No es de tristeza Sino porque sé que estás aquí conmigo Y estoy sintiendo ese abrazo Esto es Edwin Luna Y la tracalosa Loza de Monterrey Préstame a mi padre Dame unos minutos Dame unos minutos Para recordar Que se siente abrazar Y lo ocupo decirle Que allá en nuestra casa Todos lo extrañamos Hace falta su risa Y hasta sus regaños Préstame a mi padre Daría lo que fuera Por oír de nuevo Todas sus historias Porque me dijera Cómo estás mi niño Y contarle mil cosas Y sentir de nuevo Sus manos rasposas Préstame a mi padre Por favor Diosito No lo regreso tarde No lo regreso des No lo regresoide